¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lo primero de Nintendo en juegos digitales, con sus dos mandos súper básicos, ni botones ni historias, esto lleva ahí un potenciómetro y para cambiar juegos todos estos botones. Habrá que probarla, ver si funciona, pero yo la quiero como el recuerdo de lo que es, lo primero que Nintendo sacó al mercado. Y como me ha costado barata, digo, para la colección. ¿Qué pasa Repromodels? ¿Cómo estás? ¿Qué tal os va? Hoy os traemos una modificación del Furby. Es lunes 20 de enero de 2070. Como sabéis en otro vídeo anterior habíamos comprado un Furby y realmente 15 euros, por la tontería, por la gracia y qué es lo que hace esto. Esto lo que hace es comer hamburguesas y poco más. Bueno, a veces se enfada y se pone a reír de una forma extraña. Pero como yo lo quería mantener original para hacer esta modificación, me he comprado otro por 5 euros. Es que están que lo regalan. Y este Furby no funciona, pero eso a mí no me preocupa porque yo lo que quiero son los motores. No sé cómo es por dentro, nunca he abierto ninguno, pero lo que es los mecanismos y los ojos. Vamos a ir desmontando esto y ver qué podemos hacer aquí. Bueno, pues con la piel fuera esto ya queda en la estructura, en su esqueleto. Vamos a ver cómo funciona esto, porque primero habrá que ver cómo funciona para ver qué podemos toquetear. Por lo que he podido investigar, esto lleva un único motor, esto es el colmo del ahorro. Consigue hacer todos los movimientos, que es movimiento de cuerpo, levantar pestañas, mover orejas y la boca. Todo con un solo motor. ¿Por qué? Porque lleva un sistema de engranajes bastante complejo. Entonces, toquetear esto no es fácil, porque está todo ya estudiado al milímetro. Lo que hay que hacer es retirar de momento todo lo que sobra. Por aquí le entra la alimentación y podemos tener manejo de ojos por un lado, que se van a mover a su bola. Y por otro lado, tener manejo del motor, que es un motor, como os digo, no es paso a paso. Es un motor de corriente continua a dos voltios. Si yo lo alimento, este motor hace un ciclo continuo. Por lo tanto, ¿cómo vas a manejarlo? Con un Arduino y con un puente H, es decir, le voy a dar 500 milisegundos hacia adelante y 400 milisegundos hacia atrás. Entonces el motor va a conseguir no hacer siempre el mismo ciclo. Y además, tiene que ir más rápido, porque esto mueve la boca que parece que se está babando. Esto no es hablar, amigo. Así no vamos a ir bien por la vida. He intentado calcular la posición, para eso usando un switch, y esto podría hacer un cálculo de posición. Pero creo que nos estamos complicando. Llevo mucho tiempo ya haciendo indagaciones y vamos a resumir. Voy a quitar toda la borralla que le sobra para trabajar directamente con el motor de corriente continua. Como os comento, hay que meterle aquí un puente H. Y de entrada, alimentación para los ojos por un lado y motor por otro. ¿Qué pasa? Que este motor trabaja a dos voltios aproximadamente. Es demasiado poco. No tiene chicha, no tiene potencia. Voy a meterle un motor de 5 voltios, que lo he quitado de un DVD, un lector de DVD de PC. Y aprovechando los engranajes originales, que también tiene la gracia que sea un Furby original. Si no, no sería un Furby con inteligencia artificial. Esto entra perfectamente y ahora el motor ya tiene velocidad. Esto parece que habla. Ya no hace un ciclo continuo. Se le da la orden por Arduino y por medio del puente H a que vaya el motor hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Ahora el tema es indicarle cuándo tiene que hacer esa operación. Y otro problema, que es que se nos apagan los ojos. Resulta que esto tiene un auto apagado y si no tocas un botón o un sensor, no se activa. Pero en este punto del vídeo ya he contado con la colaboración de Manu. Un suscriptor que se ha querido meter en el ajo en este proyecto. Yo le he dicho, mira, tengo pensado hacer un Furby con inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Y me ha dicho, dale pa'lante. ¡Vamos! Y aquí está. ¿Qué pasa Repromod? ¿Que quiere hacer algo con Arduino? Mira, perfecto. Lo tengo. ¿Que quieres algo más pequeño para integrar? Pues mira, tengo peso. Pero con un poco más de potencia. Quizás este nos valdría. O este que ya trae cámara. O el normal. O el que tiene el hipo. Y si no, ya pasamos a la pi, a cero, a tres, cuatro. O le metemos esto. Aparte de los problemas que tenemos, como el apagado de ojos o intentar que la boca tenga cierta coherencia con lo que habla. ¿Qué sistema? ¿Qué inteligencia artificial vamos a meter ahí dentro? Es complicado. Hay que estudiar la manera de que algo pequeño nos entre aquí. Para eso hemos estado viendo opciones. Por ejemplo, ChatGPT. Esta era mi idea prioritaria porque es una inteligencia artificial avanzada. No somos los primeros, ya que hay algún usuario que hizo una conexión de ChatGPT con un Furby, bueno, entrecomillado, y le hizo una pregunta y parece ser que se revolucionaron las redes. Tonterías que vemos a diario. Pero ¿es posible conectar ChatGPT a una Raspberry Pi? Sí, es viable, es posible. Pero para ello nos hace falta la API que tiene la propia empresa. Pero por otro lado, un usuario lo ha hecho con Amazon. Ha hecho un Furlexa, según él le llama. Ha usado también una Raspberry Pi Zero W, es decir, la que tiene Wi-Fi y dice cómo se puede hacerla desmontado. Tiene mucho mérito lo que ha hecho aquí el compañero porque indica pasos a seguir, pero lo hace por la Raspberry Pi. Así que yo me he comprado unas cuantas, pero me he ido a la pico, a la barata, a la más pequeña. Y he dicho un saco de ellas, pero ¿para qué quieres todo? Esto, porque es que yo siempre estoy haciendo proyectos y esto yo al final lo acabo usando. Entonces, ¿es viable ChatGPT en una Raspberry Pi? Bueno, pues parecía que en principio sí, pero parece que la pico se queda un poco corta. Pero eso no es el problema, amigo. El problema es que hay que pagar por usar el API. Así que le he dicho, oye, que hay que soltar la tela, porque si no, esto no fuca. Y efectivamente, dos semanas gratuitas y luego pasa por caja. Es decir, tú le hablas ahí a una inteligencia artificial y ella mientras te vacía los bolsillos. Esto no es una idea. Así que había una opción y una alternativa de una API que estaba liberada por un usuario gratuita. Pero cuando le voy a dar para la descarga, resulta que no va. Y esta API era para ESP32. También es algo más potente que Raspberry Pi y se conectaría al API por medio de internet y generaría una respuesta que nos la daría de vuelta. Pero habría que conectar un altavoz y lógicamente un micrófono y coordinar las órdenes que se le dan para que nos saque una lectura del texto escrito y así miles y millones de códigos. Y yo comprando material, intentando hacer el proyecto, comprando pantallas y Manu por otro lado también. Es que se ha comprado dos pantallas y dice, yo le quiero meter ojos OLED. Digo, no te líes demasiado. Y él para adelante que iba. El problema que manejar dos pantallas es complicado. Hemos estado viendo cómo y yo digo, espérate un momento, frena el carro. Vamos primero a ver si podemos meter una inteligencia artificial en algo tan escueto como un Raspberry Pi. Porque creo que nos estamos yendo demasiado alto. Así que después de más código, efectivamente, metiéndonos de ajo en el código, consiguiendo algunos resultados, venían más problemas. Hemos estado inspeccionando miles de códigos, miles de alternativas y conexiones que al final iban algo lentas hasta que encuentro el Google Nest Mini. ¿Qué diablos es esto? Esto es todo lo que quiero en una sola pieza. Y por 10 euros lo venden nuevo por 10 euros. Los he visto por 15 y por 20 baratos. Es decir, no me complico más. Le quito el mecanismo interior y es que ya está todo configurado. Se lo he comentado aquí al compañero y ha dicho, pues es verdad. ¿Qué estamos perdiendo días y horas si con esto ya lo podemos hacer? Y además me dice, oye, que yo tengo uno aquí, viejo, que es que no uso. Un saludo repromodo oficial. No va a hacer falta ni siquiera tener el Arduino. Porque si te fijas está a cero y cuando decimos, ok Google. Ya se activa. Yo creo que se han dañado los cables porque son esos dos de aquí. Y si le hago el corte aquí. Así que Manu ya tenía por un lado su Furby y su NES Mini. Pero era de primera generación. Yo había pedido uno de segunda. Pero en principio había visto que se puede sacar un voltaje cuando se dice ok Google. Por una bobina que nos valdría para dar una orden a Furby. Y a mí ya me ha venido hoy. Ya no he podido con las ansias. Ya quiero terminar este proyecto. Así que os hago el unboxing en tres segundos y abrimos esto a ver qué contiene dentro. Bien, la idea principal de esto es aprovechar la base redonda con la placa redonda en la base redonda del Furby. Esto es un Tetris. No hay mucho más misterio. No encuentro la red Wi-Fi. Comprueba la conexión del módem o del router. He recortado todo esto aquí. Y aquí, si lo dejo un poco elevado, puedo meter el mecanismo. Por lo tanto, ahí iría la placa y en principio dos tornillos. Queda bien agarrado y le meto disipador porque esto sí que calienta algo. Es mejor tenerlo un poco refrigerado. Bien, ya he conectado este altavoz que le entra como anillo al dedo. Es del mismo tamaño que el altavoz original. Así que tengo ya la placa por debajo, tengo el conector por debajo y lo tengo bien agarrado el Furby a esta base. No hay problema. Vamos a ver qué pasa con esto. He estado haciendo las pruebas del 5 voltios que nos sacaba la placa del Google Mini para dar una señal al Arduino y que esta a su vez hiciera un ciclo de movimiento básico del motor para hacer que abre la boca y habla. Pero no es viable. Esto ya tú dices, ok Google, y el tipo mueve el pico, cálmate. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meterle un micrófono, un sensor de micrófono Arduino y ajustarlo de tal manera que active solamente cuando esté el altavoz reproduciendo voz o audio. Nombre, asistente, apellido, Google. Solo me falta meterle ahora una bajada de tensión. Esto, entran 14 voltios. La generación 2 trabaja con un adaptador de 14 voltios. Necesito 6 pal V-In de Arduino y alimentar el puente H, el motor y el micrófono. Bien, ya le he adaptado todo. A ver este, van en un barco, un inglés y un español y se cae el inglés al agua y dice, help, help. Y dice el español, help no tengo pero si quieres champú. Y ya estaría funcionando. Para que no se me apaguen los ojos he metido un switch que al moverse ligeramente el cuerpo de Arduino esto ya resetea. Y por lo tanto vuelve a activar los ojos y no se ve que se apague. Marchando, Jaimito, ¿cómo te imaginas el colegio ideal? Cerrado, señorita. Marchando, seño, seño, ¿a que no me castigaría por algo que no he hecho? Pues claro que no, Jaimito. Qué bien, porque no he hecho los deberes. El código es muy simple, os lo voy a dejar en la descripción por si alguien quiere hacer algún toqueteo de código. Lo único que hay es la configuración de micrófono que activa un comando parar o hablar que se activaría durante un pequeño tiempo para hacer el efecto de apertura de boca. Esto hay que ajustarlo, lógicamente, velocidades para que nos coincida. Es complicado, pero también es que es solo un motor lo que estamos manejando. Muy poco consumo. Y esto es el resultado final, Repromoters. Desde mañana hasta el jueves en vivo va a estar nublado, con máximas de entre 23 y 25, y mínimas de entre 12 y 13. Este resultado viene de Wikipedia. Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Se le considera el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Es lunes 20 de enero de 2070. Olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Y si este vídeo os ha parecido interesante, os ha resultado útil, ya sabéis, darle un like que nos ayuda bastante y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!